historia y words y y y Ese no estaba antes, ¿eh? Joder, joder Perdón, chico ¿Cómo va a ser esto, tío, más rápido que yo? Estamos totos Bueno, sí, lo vendí Pero si estaba, estaba en parla Cuando me ha hecho el El trimestre Bueno, sí, venga Este tío, ¿quién cojones será? Bueno, otra vez Échame una mano Échame una mano Voy a morir Lo mal es que yo tengo un arma de corto alcance Y tengo que acercarme demasiado Mira como huye el cabrón Pacho, eres muy malo, ¿eh? No es que quiera negar tu ayuda O sea... ¡Dale, dale, dale! Vamos, que nos lo cargamos, hijo No le hemos quitado ¿Verdad, eh? Para mí, que le he dado No sé, yo le doy Y no... Pero no sé en el que te ha vida, ¿o qué? ¿Qué? ¿Qué tal el...? No se lo ha cargado, ¿en serio? ¡Muñe, muñe, muñe, mamón! ¡Muñe, mamón!